Sean bienvenidos amigos, amigas de La Crítica Duramex a una nueva información, les saluda una vez más su amigo de La Crítica Duramex, vamos a platicar de información de última hora Hoy amigos les estaremos dando detalles en torno a Genaro García Luna un personaje sumamente ligado al Felipe Calderón el Toma Nante Borolas, expresidente de México y déjenme decirles que hay detalles sobre algo que aconteció el día de hoy en Nueva York algo muy interesante y que quiero compartir con todos ustedes así que vámonos directamente con los detalles quédense con nosotros, siéntese, acomódese y relájese estoy seguro que esta información te va a interesar vamos a arrancar con la información amigos hoy estaremos platicando sobre este tema que por supuesto no deja de causar reacciones y es el tema de cómo Genaro García Luna ha insistido en salir bajo fianza por este caso del COVID-19 argumenta Genaro García Luna que él está peligrando en tener COVID-19 que él tiene que salir tras las rejas, que él ya no lo va a soportar que él ya es mayor de edad, etcétera, etcétera, etcétera sabemos que esto no se le puede perdonar sabemos de las corruptelas, de las tranzas que hizo Genaro García Luna así que empezaba a ofertar un millón de dólares para salir bajo fianza ahí no quedó la cosa, empezaba a ofertar aproximadamente 2.2 millones de dólares en una contraoferta, en decirle al juez bueno, te doy un poquito más de dinero y tú déjame irme bajo fianza qué ocurría y qué pasaba y qué se daba a conocer juez de Estados Unidos niega fianza, perdón a García Luna, fiscales investigan una red de exfuncionarios inclusive los fiscales decían estamos investigando a personas cercanas a Genaro García Luna y que son exfuncionarios de México aquí empezó a sentir, ahora sí, las verdaderas las verdaderos, qué les podré decir los verdaderos pasos a la azotea, Felipe Calderón amigos, hoy veíamos lo que decía el presidente de México ¿era solo García Luna? ¿García Luna hizo todo esto? pues vamos a ponerles este video del presidente de la república antes de pasarnos con lo que hoy se da a conocer que es relacionado a este caso de la fianza y veremos cuál fue también una resolución cómo es que se refirió el juez Brian Cogan que está llevando este caso a García Luna antes de ver declaraciones, información y demás quiero que vean este mensaje del presidente de México sobre lo que se refirió hoy en torno a García Luna y la cumplicidad de Felipe Calderón en el momento de más violencia sobre todo de más violencia utilizada por parte del Estado cuando se declara la guerra a la delincuencia se llega a un acuerdo de no tocar a una de las organizaciones criminales y arrasar a otras que era vici y además la corrupción el dinero ¿hasta dónde llegó ese dinero? ¿era García Luna solo? ¿no se sabía? ¿más arriba? entonces si es un asunto muy delicado ojalá y los conservadores sean profesionales honestos bueno ahí está el mensaje parte del presidente de México hoy en su conferencia matutina refiriéndose por supuesto a García Luna y a Felipe Calderón amigos vamos a ver qué es lo que pasó el día de hoy en Nueva York allá en la corte vamos a ver qué pasa qué sucede en torno a Genaro García Luna y de una vez se los anticipo esto no es nada para festejar para García Luna sino al contrario esta es una muy mala noticia pero si nosotros los mexicanos podemos estar contentos y felices de esto que acaba de ocurrir corte rechaza libertad bajo fianza a García Luna juez Cogan ojo a cargo del caso criminal contra el ex de Calderón avaló fallos previos de que huirá a México argumentó del acusado no me convence riesgo de contraer COVID-19 no pesa más que el riesgo de huir contundente abajito pone Dolly Esteves al reafirmar anoche el fallo contra la liberación de Genaro García Luna con base en el riesgo real de que huya juez Cogan destaca tiene acceso a diversos actores sofisticados e influyentes en México debido a que fue alto funcionario gubernamental sofisticados e influyentes Felipe Calderón dice Dolly Esteves amigos esto era más que claro se lo decían al juez Cogan se lo decían ya se lo habían rechazado una dos veces y teníamos hoy tres veces la tercera yo creo que ya fue la vencida el juez Cogan le dice no y te la voy a poner así sobre la mesa si nosotros te dejamos irte bajo libertad bajo fianza que va a ocurrir que tú vas a ir a correr con tus compadres con tus cuates allá en México te vas a comunicar con Felipe Calderón que es el principal personaje que trae ahora sí que la cola entre las patas sobre todo este tema y que vas a ir a comunicarte con él y que te ofrezca ayuda aquí lo señala puntualmente nosotros vemos que no es un caso de COVID-19 que tú no estás preocupado directamente por tu salud muchos pueden argumentar eso ay es que déjeme salir porque tengo COVID-19 todas las tranzas todas las cochinadas que dicen el país mexicano pues perdónenme perdónenme ya pasó ya ocurrió yo soy una persona mayor me puedo infectar adiós no esto no es así la justicia ustedes lo saben allá en el gabacho vaya hay que decirlo de esta forma coloquialmente en el gabacho los Estados Unidos si queremos hablar un poco más formales ustedes saben que la justicia allá en los Estados Unidos es contundente y aquí como lo señala en este mensaje el juez Cogan fue contundente no te vas a ir no te vas a ir y no te vas a ir aquí lo señalaba el presidente de México hoy yo creo que ya es un guiño directamente a los mexicanos dando a conocer que se pueden venir cosas muy interesantes lo veíamos con Enrique Peña Nieto quien se esperaba hace algunos días atrás que le fueran a congelar las cuentas a Peña Nieto y que una vez Peña Nieto estuviera en el ojo del huracán muchos decían inclusive la oposición vean nada más que curioso decía el PRI decía el PAN el presidente ya perdonó a Peña Nieto ya no le va a hacer nada ya no ha sacado su nombre a la luz pues ya se la va a llevar tranquilo pues son sorpresas hace algunos días atrás empezó este tema de las cuentas de Enrique Peña Nieto y cómo ya lo iban a investigar yo por eso les digo y esto es lo que veo y quiero que entiendan la postura del presidente de México el presidente de México en sus mensajes y si ustedes han fijado él le ha dado a conocer a ver si los mexicanos quieren una consulta contra los expresidentes adelante pero yo apuesto a que sigamos adelante a que pues no se investigue pero lanza ese guiño diciendo a los mexicanos a ver junten las firmas y esto se puede hacer posible lo que quiero darles a entender con este mensaje que les estoy dando a conocer precisamente en estos instantes es que entiendan que el presidente de México no va a dar a conocer palabras fuertes palabras o mensajes que hagan a estallar a la oposición lo veíamos con el caso Javier Alatorre ustedes creen que el presidente de México iba a salir pues este Javier Alatorre es un tremendo sinvergüenza descarado hipócrita pues no ¿qué pasa? el presidente de México lanza su mensaje unos decían un mensaje tibio pero ¿qué pasaba por la tarde? le llegaba un reclamo de gobernación a TV Azteca esas son las formas esas son las formas amigos por debajo de la mesa el presidente de México les da el gancho al hígado atención amigos se vienen muchas cosas buenas y García Luna no le está saliendo nada bien y se los anticipo desde ahorita mientras siga ocurriendo ese tipo de cosas Genaro García Luna cada vez más va a estar convencido de soltar la sopa cada vez más luego de todos estos intentos él va a decir ¿saben qué? ya me cansé voy a soltar la sopa no me voy a quedar aquí tanto tiempo yo no soy el único culpable ¿ustedes creen que García Luna va a decir ah bueno yo me quedo aquí el resto de mi vida y que Felipe Calderón esté pues ahí gozándose el dinero de los mexicanos no no es así amigos así no funciona así no funcionan las personas sabemos que las personas también vienen por sus propios intereses y vamos a ver cómo se pone todo este tema pues ahí está la información amigos información que quería compartir con todos ustedes déjenos sus comentarios déjenos sus opiniones qué opinan sobre este tema muy interesante que acaba de ocurrir en Nueva York y quería compartírselos con todos ustedes para que estén informados sobre todo esto que ocurre allá en los Estados Unidos en la justicia americana y cómo García Luna prácticamente está al borde al borde de estar en una situación crítica y al borde de soltar la sopa pues amigos les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en el transcurso de este video que pasen un excelente día compartan y infunden esta información suscríbanse al canal les dejo en la descripción mi twitter mi correo electrónico que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima